Hola, mi nombre es Ana González y pertenezco al Venice Family Clinic. Tengo cuates, ellos asisten al programa, ellos son Sofía y Sebastián y tienen 20 meses. Y ellos pues ingresaron aquí ya tienen un mes y les están ayudando mucho. Ellos son niños de pandemia, ellos no conocen otros niños. A la edad que tienen ya tienen que decir más palabras. Entonces creo que la mejor opción es que tuvieran más comunicación con otros niños de su edad. Creo que esta era la mejor opción, traerlos aquí. Me gusta porque ellos son más despiertos, ya dicen más cosas. Me gusta porque ya se están haciendo independientes, ya cada quien tiene su propia personalidad. Y eso es lo que yo he visto, que han crecido en eso. Y es lo que a mí me está gustando. Que ellos, quiero que ellos se sientan libres y de expresarse, y de expresarse lo que quieren y lo que sienten. Yo soy mamá primeriza. Tengo 47 años. Yo no sabía lo que, nada. Ustedes me han ayudado a cómo ser paciente con ellas porque son dos. No tengo cómo agradecerles desde un inicio cómo me han ayudado mucho. Porque, para qué? Me han ayudado en todas las dudas. A veces me han ayudado a buscar soluciones. Y yo, la verdad, yo he aprendido mucho de eso. Me está ayudando mucho a mí en ahorita que estoy pasando por algún proceso. En febrero 5 me dieron el diagnóstico de prescáncer. Gracias a Dios, encontré este lugar que me ha ayudado un poquito a estar un poquito más segura y un poquito más menos cansada. Porque con las quimioterapias que ya terminé, pero ahorita estoy con radiaciones, es un poco cansado. Trato de llevar esto por mis hijos. Tal vez no sea agradable para para mí, pero lo llevo con dignidad y con amor porque lo que me hacen salir adelante es ellos. ¡Suscríbete al canal!